Comercial Argentina es una empresa familiar que ya tiene más de 20 años en la zona. Estamos especializados en todo lo que es los elementos de protección personal para la industria del oil and gas. Bueno, hace un año empezamos con la idea de tener un centro de entrenamiento. Se va a llamar el Comercial Argentina Academy. Va a estar radicado en Río Noquén. Este centro de entrenamiento tiene como objetivo poder formar a todas las personas de la industria del oil and gas en trabajo en altura, en espacios confinados y también en atmósferas de gases peligrosos. Todos estos cursos van a estar avalados con certificaciones internacionales. El centro de entrenamiento va a tener una herramienta que es única en Latinoamérica que va a ser un camión de entrenamiento. Para nosotros se va a llamar un safety track. Este safety track tiene como propuesta innovadora el poder llevar el entrenamiento a los yacimientos o a la locación que sea y poder de esta forma formar, entrenar, certificar a todo el personal sin que tenga que trasladarse el personal o salir del yacimiento, sino que lo vamos a estar directamente formando y capacitando en el lugar en donde estén trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!